Bueno, pues ahí está entonces, usted es el gato, por supuesto. Y en la despedida, en donde usted entró de cambio por un gol. Exactamente. Trata de salir el conjunto americanista, cayó el centro hasta el primero. Hablábamos de equipos ofensivos, jugábamos como un 14 delanteros. Es correcto, pelota que queda hasta el primero para el América, el disparo. El zurdazo por parte de Henry, en un rebote, no la pudo bajar. Sí, decíamos, al América le cuesta mucho generar, y aquí hay un error, ¿no? Juega con 13 defensores centrales. Ha tocado la pelota en 16 minutos, 14 veces. Tiene mucho sentido para moverse el 21. Centro de Balito, pelota peinada, está el primer gol. ¡Gol! ¡Del Puebla! Se le apareció Scott en la pelota peinada, el primer palo que lanzó. Osvaldito desde el córner, y remate Scott en casi 17 minutos. No sé qué en las redes sociales, una cosa verdaderamente llamativa la de este equipo. El esférico en la media vuelta, atención con el Puebla, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Espectacular por parte de Cuesta, se dio la media vuelta y la puso contra el ángulo superior de la derecha. Es que no te salga ya el color crema, doctor, caray, tú tomas café sin crema, la sacan dos veces desde el fondo. Espectacular, tremendo, era gol de Córdoba. Aparece de forma y adelante y atrás. Cuesta y Rodríguez tapando prácticamente en la línea lo que era el descuento. Yo creo que ahí se refleja lo que es el partido, la concentración, el cabezazo de Viña es extraordinario. Sánchez, esta puede ser buena para la América. Llegó Henry, da la media vuelta otra vez con Sánchez, 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 atención Sánchez, sigue Sánchez, entre tres Sánchez. El rebote, el disparo, Rodríguez la pudo haber capturado. Aquí le meten una cachetada, esto es la tarjeta amarilla y con la que le metió a Chumacero, Aguilera está jugando de gratis. ¿Quién le va a pegar el mortero? Porque se metieron como 24 personas en la línea de gol. Atención con el disparo, violento, sale desviado. Así paro yo. Ábranos de celada. Sí, adelante. Gracias. Suárez, atención, la pelota filtrada, rebote puede ser para Henry, la está haciendo la América. Los tubos están, el empate, el descuento, piden penal. Adentro, hay penal a favor del conjunto americanista, parecía la jugada del gol. El gato habla con todos para que no invadan el área, llegó Aguilera, gol. Gol. ¿Cómo fue la jugada del penal? Llega al centro por parte de Sánchez, el remate hoy. Gol. Y le quedan 35 minutos y el Puebla ahora se nota ligeramente incómodo, sobre todo cuando se dé la bola, la tiene González. El disparo, François, está el tercero. Gol. La pelota sale milagrosamente por el costado cuando ya se cantaba el tercero del Puebla. Lo sacó, Chua. Sí, viene el tercero, viene el tercero gol. 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 ¡Del América! Lo de los centrales del Puebla tratando de reventar la pelota. Se pegan entre ellos. Luchando el charrúa. Saca Perch. Otra vez hay un temor en el Puebla terrible. Viñas ya ganó. Viñas viene centro. Por poco es autogol en el fondo. Termina aguantando la pelota Rodríguez. Tres por dos, Fernández mostró el dulce en dos ocasiones, metió túnel. Adiós a González, el ídolo del doctor. ¡El centro! Se animó para tirar incluso la chilena Escoto. El balón se va desviado. La impresión que la pudo haber bajado de pecho. Otra vez estaba Henry. Sánchez la levantó, la quería Benedetti. Allá van los tanques buscando. El balón le queda a Suárez. Bueno, viene Angulo. Lecito. ¿Qué pasó, Lecito? Perdón, Chaguito, perdón. Angulo sigue. Angulo filtra. Mete en el centro. ¡François! Ah, parecía el empate para el pueblo en la jugada de Angulo por el costado. Y después la tocaron para Tabó que clavó el centro. El pueblo vendrá con un pelotazo a lo que caiga. O por lo menos es lo que se espera bajo estas circunstancias. Fernández se cambió de lado. Ahí tres al área, tres al área. Cayó el centro, tres al área. De los tres quedaron solos al segundo palo. Y la desperdició Gularte. Y se acabó el juego.